Según el comandante de la Policía Antioquia, Coronel Carlos Mauricio Sierra, los hechos sucedieron en el establecimiento Noches de Reinas. Agregó que la víctima actualmente no pertenecía a la organización sindical, pues estaba en un proceso de reclamación de tierras en Caucasia. En tanto, lamentó el crimen, el oficial aseguró que junto a Fiscalía ya realizan las investigaciones para esclarecer los móviles e individualizar a los responsables. La Confederación General del Trabajo, CGT, en comunicación firmada por su presidente, Julio Roberto Gómez, rechazó el asesinato de Jaraba y Dijo que, era uno de los líderes de los reclamantes de tierras en el corregimiento Piamonte, zona rural de Caucasia, actividad que pudo haberle generado la persecución por parte de los grupos criminales que actúan en la zona, según revelaron sus allegados, reveló la CGT.